hay situaciones curiosas en la actualidad gracias a los medios informativos y la dominación de la información que impera en la red y el internet, gracias a este medio miles de noticias e información se dan a conocer, en este aspecto las podemos clasificar en 3 tipos, las verdaderas, las falsas y las más peligrosas de todas, las que tienen una base real pero se dan a conocer con un gran desconocimiento del tema y a esto le sumamos que una persona muy conocida en internet las da a conocer y omite información importante, en conjunto de que agregan indicaciones propias sin ningún sustento, estas noticias se vuelven muy peligrosas, creando una información viral falsa, que puede crear pánico en una población, hasta el punto de que estas personas tomen acciones por el temor, por lo que es necesario dar a conocer la veracidad de los hechos para poder calmar a los individuos, un caso que está pasando en la actualidad son los llamados ciervos zombis. lo primero que hay que aclarar es que no es una enfermedad nueva, esta se conoce desde 1967, en el momento que se identificó, de ahí se ha seguido estudiando, su nombre científico es enfermedad del desgaste crónico, con otros sinónimos como cajexia crónica y actualmente se la conoce mejor como enfermedad del ciervo zombi. esta enfermedad es muy similar a la enfermedad de las vacas locas, es una encefalopatía espongiforme transmisible, en palabras más entendibles, es una enfermedad que se transmite y tiene como principal afección el cerebro, en donde se modifica su estructura creando regiones porosas en este órgano, de ahí que se le designe espongiforme, el cual es causado por el agente infeccioso más complicado que hay, un prion, los cuales son proteínas que alteran el funcionamiento de las células para producir más priones, presentando una función similar a los virus, pero estos carecen de material genético y no son detectados por el sistema inmunológico. esta enfermedad se ha visto que afecta a rumiantes silvestres de américa, pero no a todos, los comunes son los ciervos, los guapitis, los alces y caribús, donde los casos que se han reportado en norte américa han ocurrido en estados de estados unidos y unas provincias de canadá, donde se desconoce su origen, solo se ha visto que se presenta de forma natural en estas áreas y por medio de la migración de los animales, esta puede llegar a otros estados, haciendo que nuevos casos se presenten en áreas donde no había, e inclusive estados donde se presentaron casos, tarden años en volver a ver algún caso. a diferencia de la encefalopatía espongiforme bovina y el scrappy, ambas enfermedades priónicas que se teoriza las adquirieron los animales productores al consumir alimento de origen animal infectado con estos priones, la caquexia crónica difiere en este aspecto, ya que los animales herbívoros silvestres afectados no consumen dichas proteínas, que en el caso de las anteriores son provistas por el ser humano debido al manejo que se realiza en la producción, no se sabe con certeza como se transmite, hipotetizándose que se transmite de la saliva, heces y orina por un animal enfermo a los pastizales, impregnando gran cantidad de priones a esta área, los cuales son muy resistentes a los cambios ambientales, los cuales son muy resistentes a los cambios de ambiente, al sol y a otros eventos, llegando a quedarse en estas porciones por muchos años, y en el momento en el que el animal consume este pasto contaminado, adquiere la enfermedad, sumado a que también se ha estudiado que una madre puede transmitir estas proteínas a su producto por medio de la interacción de la placenta con el útero, pero se cita como una transmisión poco importante en la epidemia. otra forma puede ser al morir un animal ya sea por vejez o al ser presa de un depredador, los restos de su cadáver se quedan en la porción del suelo, degradándose en compuestos simples, entre ellos están proteínas, las cuales con el paso del tiempo son consumidas por un animal que contrae esta infección, cabe aclarar que esta es una hipótesis mía. tiene un periodo de manifestación de 16 meses como mínimo, de ahí puede tardar años, inclusive se puede dar el caso de que el animal muera antes de presentar una sintomatología. los animales con la manifestación de la enfermedad comienzan con un cambio de comportamiento gradual, es decir animales que son silvestres y normalmente huyen del ser humano a la menor provocación, estos se tornan más dóciles, en granjas donde se presentan algunos individuos que son manejables, pueden verse exaltados o agresivos, mientras que con sus congéneres se les ve apáticos y tienden a separarse del grupo quedando aislados. comienza a ver pérdida de peso, también conocida como caquexia, temblores, salivación excesiva, incoordinación, tropiezos, los animales presentan facciones de mirada perdida, rechinan los dientes, orejas caídas, pero estos no son exclusivos de este padecimiento, por lo que se puede confundir con otra enfermedad, debido por la incoordinación pueden lastimarse y llegar al punto de caer a un barranco o ahogarse, pero la mayoría de estos mueren por la inapetencia y la falta de nutrientes, teniendo un 100% de mortalidad cuando los síntomas comienzan. para poder confirmar el diagnóstico es necesario efectuar una necropsia, donde se estudia el cerebro y se busquen los abscesos característicos que forman las encefalopatías espongiformes, tanto macroscópicamente como histopatológicamente. al igual que la enfermedad de las vacas locas, no existe cura, ni forma de prevenirlo con un programa de vacunación, en cuanto a animales de producción se recomienda separar a los animales enfermos que tengan sintomatología neurológica y al sacrificarlos, cremar su cuerpo, donde ningún producto de este se designe a consumo humano o animal, con el fin de prevenir un contagio. no proveerles alimento de origen silvestre, en dado caso de que se les lleve a pastorear, es necesario que se haga en lugares donde no hay cadáveres y donde no se haya presentado problemas de este tipo. no introducir animales silvestres a las instalaciones, esto quiere decir que no se capturen y se introduzcan en granjas, además los que se vayan a comercializar sean individuos criados en cautiverio. en condiciones de fauna silvestre es muy difícil llevar medidas preventivas, ya que se desconoce el origen, no se pueden evitar las migraciones y no existe ningún medicamento que ayude a combatir la enfermedad, es necesario que se investigue a mayor profundidad esta. es importante señalar que el ser humano es susceptible a la enfermedad, es decir, este la puede contraer, la principal vía de adquisición es el consumo de carne de especímenes enfermos, por lo que los animales que tengan sintomatología neurológica no se deben destinar para obtener carne. los cazadores que obtengan presas de las cuales se detecten problemas de este tipo, no se deben de consumir, de hecho es recomendable que no se capturen estos de vida silvestre, sino que se busquen en un rancho cinegético para mayor protección, sobre todo en los estados donde ha habido reportes. también está en discusión si los fluidos como la saliva, la sangre, las heces y la orina pueden transmitirla, siendo crítico que si se detecta algún animal enfermo, dócil o que se sospeche de estar enfermo de caquexia crónica, no se le toque, capture, sea molestado o se mate, en lugar de eso se debe de dar aviso a las autoridades correspondientes, dando datos del lugar de avistamiento. como ocurre con otras enfermedades asociadas, esta enfermedad desencadena en el ser humano una variante de la enfermedad de cruzel jacob, la cual es mortal y puede llevar décadas el que se manifieste, donde se piensa que el solo comer una porción de carne infectada puede ser altamente contagioso, una enfermedad que se está convirtiendo en un revuelo actual de un apocalipsis zombie, debido a que los cérvidos que la aparecen pierden conciencia de sí mismos, pero lejos está de ser algo parecido, la cual es un misterio en la ciencia actual, pero poco a poco entendemos más y con ello podemos buscar una solución a este padecimiento mortal, eso es la enfermedad del desgaste crónico. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.